Vamos hoy Vamos hoy A caminar sin padeceres Olvidándonos del alba Y de su mito Vemos hoy Que el amor será infinito Para mí Como soy Y para ti Tal como eres Vamos amor Floreceme temprano Sé tú la suerte de votar Me olvido Sé tú el camino para hacer Yo desafío de amanecer Entre las manos de un amor Prohibido Vamos amor Desnúdate de dudas Toma de un beso más calor Y crece De madrugada para hacer Ceno del sol y amanecer Hay en la flor que nacerá Cuando te besé Vamos hoy A desafiar amaneceres Cuerpo a cuerpo Sin ocultar El nombre Vamos hoy A pesar que el sol Se asombre De verme así Como soy Y verte a ti Tal como eres Vamos amor Floreceme temprano Sé tú la suerte de votar Me olvido Sé tú el camino para hacer Yo desafío de amanecer Entre las manos de un amor Prohibido Vamos amor Desnudate de dudas Toma de un beso más calor Y crece De madrugada para hacer Ceno del sol y amanecer Hay en la flor que nacerá Cuando te besé Vamos amor Floreceme temprano Sé tú la suerte de votar Me olvido Sé tú el camino para hacer Yo desafío de amanecer Entre las manos de un amor Prohibido Prohibido Vamos amor Desnudate de dudas Toma de un beso más calor Y crece De madrugada para hacer Ceno del sol y amanecer Hay en la flor que nacerá Cuando te besé Hay en la flor que nacerá Cuando te besé